Hola, yo soy Daniel Unasoto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional y en este sábado 22 de octubre del año 2022 me encuentro en Tlalpujagua, Michoacán. Andrés Manuel, la campana histórica, la campana histórica secuestrada en el Palacio Nacional debe regresar a su lugar original, ahí en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Hoy me encuentro en Tlalpujagua, un pueblo mágico, un pueblo maravilloso que está casi colindando con el estado de Guanajuato, Tlalpujagua, que es un lugar que vale la pena visitar. Es un pueblo mágico cuya principal característica en estos días es la producción de elementos que tienen que ver con la Navidad, la producción de esferas navideñas y demás elementos decorativos que bien vale la pena visitar y adquirir este tipo de elementos en un lugar de este tipo, un lugar maravilloso, un lugar que bien vale la pena visitar, Tlalpujagua de Rayón porque en este lugar nació José Ignacio López Rayón, un personaje cuyo nombre está escrito en la historia de este país. Abogado, nació allá por 1773, tenía 27 años cuando se inicia el movimiento de independencia y él fue el secretario de Miguel Hidalgo y Costilla. Él escribió lo que podríamos considerar la primera constitución de este país, elementos de la constitución y a la muerte del padre de la patria, él asume el liderazgo del movimiento de independencia y finalmente es atrapado por los realistas, participa en varias de las batallas importantes como el Puente de Calderón, el Monte de las Cruces y finalmente es encarcelado por los realistas y hasta el año de 1820 permaneció en la cárcel que aunque fue condenado a muerte, sin embargo no llegó a perder la vida por esa razón. Y con el tiempo a la consumación de la independencia se convierte en el general del estado de Jalisco y tiene algunos otros nombramientos que entonces López Rayón es un personaje para la historia para la historia de la constitución de este país. Ven a Tlalpujagua de Rayón en el estado de Michoacán, maravilloso pueblo mágico. Yo soy Daniel Unasoto, yo nací allá en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional y hoy, hoy desde este lugar te saludo y te invito a que vengas, vengas, ven, visita este lugar maravilloso. Este país está lleno de lugares extraordinarios como Tlalpujagua de Rayón. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video. Yo soy Daniel Unasoto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional y insisto con el regreso de la campana histórica a su lugar original. Que termine su secuestro en Palacio Nacional. José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Suscríbete a mi canal, comparte el video, dale like.